Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Omar Wolfo de los Arcos, especialista del Departamento de Orientación y Control de Aportes, y el día de hoy vamos a conversar respecto a las principales obligaciones tributarias vinculadas con la contribución al CENCICO. La contribución al CENCICO es el aporte que realizan las personas naturales y jurídicas por aquellas operaciones que realizan dentro del alcance de la sección F de la SIU Construcción. Generalmente los beneficios se relacionan con la votación de cursos para aquellos trabajadores que forman parte de las empresas aportantes, es decir, aquellos que han cumplido con la presentación de la declaración y el pago dentro del plazo establecido. Las fechas para poder cumplir con la obligación formal y sustancial están expresamente relacionadas, tomando en consideración las fechas de vencimiento de los conogramas de obligaciones mensuales de SUNAT. En ese sentido, siempre se insta al cumplimiento dentro del plazo establecido. Para efecto de poder establecer la determinación de la base imponible, se toma como base de referencia los comprobantes de pago, es decir, las operaciones de ventas, los ingresos obtenidos, y ello se toma en consideración para poder aplicar la tasa del 0.2%. En ese sentido, esta información es la que es liquidada de carácter mensual y forma parte del pago de esta contribución. El incumplimiento de una obligación tributaria genera una infracción o una sanción de carácter tributario. El hecho de que un contribuyente haya cumplido con pagar fuera de plazo genera automáticamente la votación de intereses moratorios de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 del Código Tributario. Se recomienda a las diversas empresas naturales y jurídicas que realizan tanto obras como operaciones de servicios cumplir con la presentación y pago de las obligaciones tributarias relacionadas con el CINCICO para efectos de poder cumplir con un mayor alcance de cursos a los colaboradores de las empresas aportantes. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024